Buenos días, estamos con el compañero Juan Carlos Pinto Quintalilla, importante sociólogo de Bolivia, es director general de fortalecimiento ciudadano en la vicepresidencia del Estado Plurinacional y que tiene nos regalado importantes aportes del punto de vista de la comprensión de la Bolivia de ayer, de hoy y de mañana. Bueno, estamos yo, Leonardo Severo, del periódico Hora del Pueblo y Rafael Sanz, del Correo de la Ciudadanía, que vamos a hacer esta entrevista por el colectivo Comunica Sur. Compañero Juan Carlos, en esta tu contribución, su contribución como autor intelectual, antiimperialista, antineocolonialista, defensor de la plurinacionalidad, ¿cómo ves la situación de los derechos humanos de hoy y los logros que tuvimos en 13 años? O sea, hacer una pequeña comparación de esos meses de retroceso con lo que avanzamos y dejamos de avanzar también. Buenos días. Muy buenos días. En principio agradecido por poder contribuir con mi experiencia y mi palabra desde Bolivia para reflexionar lo que está pasando en el país. Y también aclarar, yo hace ocho meses que estoy también desempleado fuera de la vicepresidencia producto de las condiciones que se han gestado en el país. Soy parte de la militancia que hoy está luchando por la recuperación de la democracia y esperamos que este 18 de octubre ocurra algo importante, pero sabemos que la lucha va más allá del momento electoral que se avecina. Pues hablar en términos así de amplios nos da pie a pensar el país en esta perspectiva de lo colonial y lo republicano como continuidad de una forma de organización del poder que nunca se acabó y que tiene su continuidad hoy mismo en Bolivia. estamos hablando de que el estado en Bolivia nunca dejó el papel de ser la expresión represiva de los de los oligarquías y los grupos de poder que se sustentaron más en la fuerza armada que en la capacidad de convencimiento y de inclusión. El tema de la comunidad imaginada que respalda al conjunto de la ciudadanía siempre fue una ilusión en este país producto de esta mirada racista y discriminadora de las oligarquías que han gobernado Bolivia. En esa perspectiva es que podemos entender lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado en estos 14 años pasados, cuando justamente producto de la movilización popular se encuentran dos formas, dos memorias históricas del país, la memoria larga, que es nuestras raíces, nuestra identidad como país, que siempre ha sido negada justamente por el racismo imperante y que la oligarquía había excluido de la historia misma para poderse parecer más al primer mundo todos los vestigios de esta identidad indígena originaria. Esta irrumpe en el 2005 y mucho tiempo antes a través de muchas luchas, pero el 2005 en una forma electoral, unificada, a través de un liderazgo fundamental como es el de Evo Morales, que expresa justamente a la mayoría de este país y que el voto mayoritario finalmente había sufrido una transformación esencial. Empezar a descreer finalmente en los candidatos oligarcas, en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y empezar a creer en ellos mismos como fundamento central de que es posible construir un país distinto desde las bases. Es posible construir desde los sectores populares, desde la identidad del sujeto indígena originario y campesino, una nueva realidad, una nueva forma de entender el mundo y el país. Y a lo largo de más de 13 años, de permanentes complotos, de permanentes situaciones críticas que han sido creadas precisamente por estos grupos oligarcas, ligadas con el imperialismo, con recursos del imperialismo en muchos sentidos. Sin embargo, en 13 años, a lo largo de más de tres elecciones, una aprobación de la nueva constitución, etcétera, etcétera, se ha mostrado que el sujeto histórico es capaz de crear nuevas realidades. Esta es un poco la situación que hemos podido vivir los bolivianos, la nacionalización de nuestros recursos, la redistribución de los recursos en beneficio del conjunto social y de las mayorías en particular, los bonos que no han significado una dádiva o una caridad, sino más bien mostrarle a la gente, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, que son parte de este país cuando históricamente siempre se los ha excluido, siempre se los ha hecho nadie en esa perspectiva de nulificar a la mayoría para hacerlos sentir menos y poder sentir que los poderosos son más. En esa perspectiva, este país ha transformado, sobre todo en su dignidad y en su orgullo propio, en el sentido de dejar de menospreciarse y empezar a valorarse como mayorías indígenas originarias. Yo creo que ese es el principal logro de estos 13 años, 14, casi 14 años. Y en ese sentido, creo que el país ha cambiado, ha mostrado al mundo y ha mostrado a Bolivia que podemos seguir avanzando en esa transformación, en la autovaloración y en el reconocimiento de la dignidad. No sin dejar también el hecho de asumir una mirada autocrítica al camino recorrido, porque es necesario en un proceso revolucionario aprender a mirarse en diferentes momentos para entender en qué estamos fallando y cómo rectificar varios temas que nos afectan y afectan, sobre todo el proceso revolucionario. A lo largo de la primera etapa, hasta el 2010, 2009, cuando se aprueba la Constitución, creo que ha sido una etapa de permanente movilización y de confrontación de los movimientos sociales con los enemigos oligarcas que se habían desplazado por las calles, habían desplazado su mensaje a través de los medios de comunicación, habían generado un bombardeo mediático en línea para poder deslocar al gobierno de Evo Morales. Y sin embargo, los sectores sociales habían reaccionado adecuadamente, orgánicamente, y habían mostrado su potencial. La Constitución fue un momento también de confrontación de ideas, de visiones y de miradas sobre el país. Esa Constitución, construida a lo largo de tres años en medio de conflictos, también nos mostró que tenemos diferentes formas de entender el país. Algunas asentadas en la pequeña burguesía, en las clases medias, en la mirada de los doctorcitos que vienen desde la colonia y la república, que entienden que a través de las leyes se puede interpretar todo y decirles a los que no conocen, a los que no son parte del Estado, lo que deben hacer. Esa fue un poco una primera confrontación, que no era solamente en el marco de un proceso constituyente, sino de país, entre quienes son el poder real y quienes supuestamente asumen el poder de las ideas para decidir que son quienes deberían mandar y quienes deberían conducir. Esa parte fue una discusión importante hasta que la gente, hasta que los dirigentes, representantes, empezaron a asumir el valor que tiene la vida, también, además del conocimiento académico. Y esa dimensión fue parte de una discusión que posteriormente se trasladaría al Estado. Asumir que el valor de la experiencia tiene que tener un valor distinto en una forma diferente de ser Estado. El Estado plurinacional que surgió como concepto en el proceso constituyente ayuda a repensar también la forma y el contenido de la ciudadanía. Una ciudadanía que no puede ser, en un sentido liberal, solamente acceso a derechos, sino una ciudadanía intercultural que entiende de manera distinta la vida y que necesita las oportunidades para desarrollar su propia forma de ser en un Estado que busca ser contenido por todos los diversos que viven en este territorio. En esa perspectiva es que estamos hablando que también esa contradicción de miradas se mantuvo a lo largo de todo el proceso de los 14 años. Después de la aprobación de la Constitución, el Estado asumió que debía ser un Estado eficiente y priorizar el tema del desarrollo y priorizar el tema de la economía. Y generó importantes señales de redistribución para la gente que, en consecuencia, tuvo un 20% al menos la posibilidad de cambiar de vida, de subir su nivel de vida y de sentirse parte de, entre comillas, la clase media popular ascendente. En esa perspectiva se cambiaron muchas condiciones económicas, pero no se cambió el tema ideológico, el tema cultural fundamental de la transformación en la revolución. Es decir, quienes asumían el mandato de transformar el Estado eran los técnicos, los estudiosos, la clase media que había tenido algún nivel de conocimiento, al que se sumaban algunos sectores populares por la vía estatal, pero que no habían resuelto la contradicción fundamental que era propia de cualquier Estado liberal, que era justamente quienes mandaban y quienes obedecían, quienes votaban y quienes eran elegidos. De alguna forma, la inclusión indígena, originaria y campesina se permeó a lo largo del Estado. Pero el tema es que se dejó de reflexionar políticamente los espacios que se estaban trabajando y construyendo para generar un nuevo Estado y una nueva forma de ser. En esa perspectiva, el Estado volvió a ser Estado como ente, más bien conductor, como un ente también represor en algunos sentidos, para conducir, y el sujeto se convirtió más bien en algo así como un beneficiario de lo que el Estado podía hacer. Y por tanto, ese sujeto histórico que había generado la transformación social dejó de moverse y empezó a aplaudir. Y eso fue lo que ocurrió de cara al golpe de Estado que tuvimos en noviembre. Un Estado que aparentemente tenía el control sobre todo y unas organizaciones sociales que estaban esperando que el Estado resuelva todo. Dirigentes que hacían de engranaje y que adormilaron de alguna manera la capacidad movilizadora de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Por eso el Estado, o sea, perdón, el golpe de Estado fue tan fácil en Bolivia aparentemente y por la mirada nacional e internacional cuando nos precisábamos de tener una mayoría del pueblo a nuestro lado, donde nos preciábamos de haber tenido un avance histórico en este país. Y entonces la opinión pública mundial se preguntaba ¿y por qué entonces cayeron? Se cayó por las dos razones fundamentales. La primera es que la oposición neoconservadora, evangelista, ligada a intereses imperiales, por supuesto, y también ligada a la propia situación que vivía el Brasil con Bolsonaro, tenía una relación fundamental y tenía planes alternativos para intentar el golpe de Estado. Desde la figura del fraude con muchos meses de anticipación, desde la movilización de los sectores medios llamados pititas en Bolivia, en contra de las instituciones, bloqueando, movilizando, etcétera, etcétera, hasta la compra de los altos mandos policiales y militares, que es lo que finalmente propició el golpe de Estado. Todas esas condiciones las crearon ellos. Lo que no vimos nosotros desde esta perspectiva del proceso es que Evo Morales como liderazgo se había quedado con el espacio estatal, tenía una relación importante con la gente, pero la relación política se había transformado. Habíamos asumido que el único camino y el único plan era la victoria electoral. No habíamos asumido la presencia del enemigo, no habíamos asumido dentro de esa mirada ingenua de que el gobierno, perdón, las Fuerzas Armadas y la Policía eran instituciones de un Estado oligárquico del pasado que nunca habían perdido esa identidad y por más que se hubieran puesto la huipala en el uniforme o gritaban patria o muerte, ellos descreían del proceso de cambio en tanto jerarquía. Las bases, los soldados, etcétera, sí se sentían identificados, pero eran parte de una estructura de mando y eso fue lo que ocurrió. El desenlace del golpe de Estado fue en esa proporción y justamente fue tan sorpresivo, tan sorpresiva esta situación que las organizaciones sociales no atinaron a responder en un primer momento sino después cuando se movilizaron y recibieron la masacre. pero antes Evo Morales y el entorno gubernamental tuvieron que escapar, tuvieron que cobijarse, tuvieron que asilarse y frente a la carencia de miradas y demandos cundió el tema de que todos debían renunciar incluido el órgano legislativo donde el MAS hasta ahora tiene los dos tercios. Es decir, era incomprehensible que teniendo tanto poder pudiéramos desprendernos justamente de esta representación y por eso el caos utilizado y apropiado por estos sectores opositores permitió que esta señora Áñez se hiciera del poder junto con un conjunto de representantes políticos y eclesiales de iglesia católica y de las iglesias evangélicas que apoyaron la situación del golpe frente al proceso de cambio. Es decir, todo un cúmulo de fuerzas regresivas del pasado se sumaron para generar esta condición que hoy estamos viviendo que generó ya muchos muertos más de 35 muertos en represión cientos de muertos a través de la pandemia porque este gobierno ha asumido casi en la práctica el hecho de que la desatención sanitaria no es solo accidental es también una parte de una estrategia política para generar el miedo en la ciudadanía respecto a su salida a las calles a su movilización a su demanda etcétera y todo eso tiene para esta este movimiento golpista tiene el sello de ser del más es decir el masismo se ha convertido en una mala palabra que es producto de todos los que reclaman todos los que dicen algo en contra del gobierno etcétera etcétera entonces está claro que hemos retornado a una figura tradicional del golpismo del pasado con bajo nuevas características pseudo democráticas que todavía mantiene el órgano legislativo un órgano legislativo como donde el más tiene mayoría que inicialmente no atinaba a tener ninguna respuesta y que hoy intenta ser el contrapeso de este las los decretos autoritarios que pretende con los que pretende legislar el golpismo y que solamente buscan legitimar la represión la persecución y la corrupción que existe ahora de manera generalizada en Bolivia y la posibilidad de la obtención de préstamos millonarios a nombre de la salud y de la economía del país cuando todos conocemos los que conocemos podemos darnos cuenta que son recursos que sirven solamente para la campaña de la presidenta de facto o para la corrupción generalizada de los ministros y los grupos de poder mientras tanto han avanzado en el tema de liberar el tema de las tierras en el oriente en intentar avanzar sobre el tema de transgénicos y todos los temas que ellos desesperadamente quieren aprobar antes del proceso electoral buscan sobre todo legitimar una mirada de poder oligárquico neoliberal que en el pasado tuvo un freno y que hoy basados o sentados en las bayonetas pretenden generalizar a nivel de este nuevo estado que hemos denominado anómico en esta perspectiva de vaciamiento de las responsabilidades fundamentales y el cumplimiento de derechos y basado básicamente en la represión esa es la condición en la que hemos vivido en la que estamos viviendo ahora Juan Carlos Juan Carlos un momento porque ha llegado el compañero Mariano Vázquez de Argentina para que uno pueda también poner más preguntas y respuestas buenos días Mariano y buenas tardes acá en Brasil hicimos una primera pregunta a Juan Carlos en relación al estado anticolonial y anti imperialista que empezó a ser forjado en Bolivia y bueno y las perspectivas de la nueva Bolivia que se estaba construyendo y ahora del gol entonces pienso que podría hacer una pregunta Rafael otra pregunta Mariano para que si no yo voy ser acusado de monopolización bueno Juan Carlos muchas gracias esta primera respuesta ahí nos puede dejar hablando toda una tarde bueno yo te yo te pregunto dos cosas con respecto a las elecciones bueno la primera es una pregunta más obvia digamos que que es lo que esperas de del juego electoral que viene el próximo día 18 de octubre si una victoria del MAS y todo eso puede rescatar un poco del estado plurinacional y además de esta pregunta has tocado muy bien la parte de la política más allá de las elecciones y que es algo que a mí personalmente es muy importante y que explica mucho como usted mismo ha dicho de los finales de nuestros gobiernos progresistas entonces yo te pregunto primero qué esperas para estas elecciones del 18 de octubre y también en caso de victoria del MAS y de algún rescate del estado plurinacional crees que se ha aprendido con estos errores y qué cosas serían necesarias para revertir esta situación muchas gracias a ti rafael mira lo que vamos a vivir es la continuación de todo lo que les he estado comentando tenemos un una derecha neoconservadora evangélica que quiere sostenerse en el gobierno a toda costa y nos está planteando a lo largo de este año ya tres suspensiones de fechas electorales en esta perspectiva no es el no es la pandemia es el miedo es la manipulación política que se hace de esa condición de la pandemia para asustar a la gente para perseguirla y para encarcelarla eso es lo que estamos viviendo y esta fecha del 18 que ha sido también producto de una nueva suspensión del tribunal supremo electoral es digamos la última fecha de advertencia hemos tenido después de la suspensión de la anterior fecha una movilización nacional que ha mostrado al gobierno la fuerza de las mayorías que todavía están vigentes y fortalecidas y con mucha rabia y mucha desesperación frente frente a la condición que hoy estamos viviendo hemos tenido más de 200 puntos de bloqueo en el país que han paralizado el país y que han generado justamente que el ejército haciendo un mapeo de presentar a la presidenta el hecho de decirle no podemos desbloquear todo lo que está ahí sin un alto costo social y que no estamos dispuestos a asumir como ejército por eso empezaron a ablandarse algunas posiciones del gobierno en esta perspectiva y empezar a respetar el hecho de que los sectores populares no están vencidos han estado replegados y están empezando a retomar las calles nuevamente por eso la salida electoral es y no es una salida para ellos es una salida la salida electoral para ellos hasta ahora incluso en números es una salida para quien todavía cómodamente desde un centro del silencio ha ido ocupando algunos espacios como es la comunidad ciudadana con Carlos Mesa que a lo largo de estos meses ha guardado silencio y ha guardado simplemente el hecho de la acusación de estos de los golpistas respecto a la situación del MAS y el MAS este en persecución permanente es decir ellos han intentado sumar este digamos los rencores acumulados para generarlo en propuesta electoral más bien de equilibrios es su salida hasta ahora pero tienes una extrema derecha que tiene muy pocas posibilidades y que está hoy en el gobierno que justamente frente a la carencia de posibilidades y teniendo que sumarse posiblemente a una a esta propuesta de medio que propone comunidad ciudadana prefiere también tener como alternativa la continuidad del propio golpismo es decir seguir pateando la posibilidad de la suspensión de las elecciones de la intervención de las propias elecciones o el desconocimiento de los propios resultados electorales y favorecen al propio más en la primera vuelta para este de hablarnos de omplots narcoterroristas del más que es un discurso que está manejando desde hace algunos meses con muchos elementos que tienen que ver con tráfico de armas etcétera etcétera para condimentar justamente este argumento y poder suspender bajo el mando de las fuerzas armadas incluso la posibilidad de las elecciones para hacerla el siguiente año teniendo el tiempo suficiente ya para quitarle la personería jurídica más para reorganizar el sistema de geografía electoral que justamente buscaría quitarle la mayoría que tiene el más a nivel rural y darle más poder al nivel urbano y en esa perspectiva rediseñar el sistema político en su conjunto esa es la estrategia finalmente de la derecha neoconservadora y que están apuntando a ese nivel pero al frente tienen una gran movilización popular que han visto la capacidad que tiene y la posibilidad es este que la rabia el descontento tiene sobre todo de gestar una situación ingobernable en el país esta es la situación que estamos viviendo esta es la condición en la que a la que nos con la que nos acercamos al 18 de octubre 18 de octubre va a ser un momento de recuperación del derecho al voto finalmente de la mayoría nos han querido quitar el derecho al voto han desconocido el voto de la mayoría más cerca al 50% a través de la figura del inventada del fraude del año pasado y que hoy están volviendo a retomar como argumento para desconocer el voto de la mayoría frente a eso estamos justamente trabajando para que la gente esté consciente de que no solamente el voto es importante sino este como vamos a defender ese derecho al voto el voto que va a dar poder y representación a los bolivianos y como este más allá de las elecciones vamos a sostener la resistencia de lo que venga y la sostenibilidad de un gobierno que va a buscar transformar este contexto golpista y de anomia que además nos ha dejado en la miseria económica y que nos va a costar recuperar condiciones mínimas de sobrevivencia en el primer tiempo para poder recuperar rutas revolucionarias que además permitan una mirada autocrítica a lo que no solamente han hecho otros sino lo que hemos hecho nosotros y que nos faltó hacer como meta política revolucionaria leo mariano hola rafael hola leonardo un gusto saludarlo juan igualmente le envío un saludo aquí desde la argentina ayer se conoció en ecuador que el consejo nacional electoral suspendió para las elecciones de 2021 al partido de rafael correa es decir observamos en américa latina por parte de las derechas antinacionales neoliberales de la ultraderecha un intento de cercenamiento de la democracia del estado de derecho esto creo que puede ser una señal también para Bolivia a un mes de las elecciones y ayer mismo la encuesta más amplia que se ha hecho hasta el momento en Bolivia realizada de manera presencial y telefónica en 235 municipios del país más de 14.000 encuestados da a Arce ganando el voto rural y el voto urbano obteniendo el 40% necesario en este momento para ganar en primera vuelta porque le saca más de 10 puntos al segundo Carlos Mesa pero queda un mes y lo que ocurrió en Ecuador más los avances del lawfare que también impidieron por ejemplo la candidatura de Lula en Brasil y que se utilizan para perseguir a los adversarios políticos en América Latina muestran un panorama preocupante es decir ¿qué considera usted que en este mes puede qué elementos puede o qué artilugios puede utilizar el gobierno de facto de Bolivia para intentar modificar esta situación que muestran casi todas las encuestas que es un retorno del MAS al gobierno uno por sentido común dice qué difícil sería que si dieron un golpe de estado hoy la Defensoría del Pueblo de Bolivia dio a conocer dio a la luz un informe lapidario sobre las violaciones a los derechos humanos generadas por los golpistas y y posgolpe por 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 el gobierno autodesignado e ilegal e inconstitucional de Yanine Áñez vemos que hay un montón de ciudadanos que su voto votan por ejemplo en el distrito de La Paz y dicen que su zona de voto es Punta Arenas en Chile o Cundinamarca en Colombia vemos como lo viene denunciando Leonardo en Brasil y como también aquí en Argentina un intento de cercenamiento del voto en el exterior sabemos que el voto en el exterior es un voto muy fuerte y cautivo sobre todo en Argentina y en Brasil para el movimiento al socialismo es decir tiene usted intentos de aquí al 18 de octubre ya sea para evitar el voto masivo de la población generar algún tipo de fraude generar quizás una posposición de las elecciones o como bien señaló en la pregunta anterior la posibilidad de buscar una nueva excusa ya se han suspendido tres veces las elecciones para generar una nueva posposición y tal vez ahí sí proscribir como muchos han intentado desde los sectores golpistas la proscripción del partido mayoritario y el partido de masas que es el más en Bolivia bien dices Mariano lo que vivimos en Bolivia es una situación de de política en guerra o guerra en política en estas condiciones es la que nos estamos moviendo y habrá que decir que frente a los números que tenemos y nos favorecen ampliamente en la perspectiva de poder ganar electoralmente incluso en primera vuelta muchas de esas estadísticas nos reflejan plenamente todo el apoyo acumulado a lo largo de todos estos meses de la gente que incluso no estaba convencida de apoyo hacia el más y que hoy se ha sumado incluidos algunos sectores de clase media que han visto que en estos meses se ha prácticamente destruido el país además habrá que decir que las formas en las que se obtiene la información para estas encuestas es básicamente telefónica y no tanto presencial y por tanto eso también nos da un sesgo respecto a quienes acceden a opinar pero nos está diciendo que hasta estos sectores que tienen algún nivel de acceso comunicacional ya tienen una posición definida que podemos decir de los sectores populares más alejados rurales indígenas originarios campesinos que definitivamente tienen como bandera la recuperación de la democracia a través del más en este momento electoral entonces los números posiblemente y han sido vistos por estos sectores neoconservadores no les favorecen en absoluto ni les van a poder favorecer ante esta lectura de estos señores y por supuesto dentro las águilas norteamericanas que están asesorándolos seguramente están tramando otro tipo de estrategias respecto al contexto boliviano que hoy está en marcha en esa perspectiva van a seguir insistiendo en el tema de la personería el tiempo quizás ya no les alcanza pero si estamos atentos al tema de las estrategias que pudieran utilizar de impacto antes del propio 18 de octubre en ese sentido no se descarta por supuesto una jugada de persecución legal incluso contra el propio candidato Luis Arce no se descarta el hecho de que pudieran generar condiciones como el hecho de que hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral no hubiera recibido los recursos necesarios para organizar el conjunto de la campaña de la campaña institucional etcétera etcétera es decir hay una serie de factores sobre las cuales discúlpeme sí sí discúlpeme porque en relación a lo que está diciendo en relación a lo que está diciendo me parece que hay un factor importante que es la ley que promulgó la Asamblea Legislativa como fecha inamovible el 18 de octubre y sanciones penales para quienes no cumplan esa fecha y la pospongan eso cree que constituye un límite para que el gobierno intente algún artilugio sí hemos visto a lo largo de estos meses que la legislación no es ningún impedimento para el golpismo es decir el tema de la persecución el tema de las masacres que tenían también legislaciones de por medio que se han intentado que han intentado poner freno a esto simplemente no han sido acatadas situaciones como el ascenso de las fuerzas de los comandantes las fuerzas armadas y policiales que han sido hechas por decreto porque el poder el órgano legislativo no les daba solución a esta situación también también han sido parte de decisiones tomadas por el ejecutivo más allá de lo que dicen las leyes en esa perspectiva estoy hablando de que en una situación extrema y desesperada ellos simplemente podrían atropellar la legislación asumiendo de que todo tanto lo legislativo lo judicial está en manos del masismo y que ellos son los grandes recuperadores de la democracia como lo mencionó el ministro murillo cuando dijo de que seguramente el mas va a pretender ganar en las elecciones del 18 de octubre pero estaremos nosotros en la tarde para enfrentar a las hordas masistas frente a frente a las hordas masistas para defender la democracia con las fuerzas armadas y la policía es una clara amenaza de parte de este gobierno en relación a que la fuerza es más importante que la legislación entonces por supuesto que es un tema importante y es un papel importante en el último tiempo el que ha jugado el órgano legislativo para intentar lograr algunos equilibrios pero también en los hechos este equilibrio es bastante frágil en relación a los objetivos políticos que tienen las oligarquías y el imperialismo respecto a acá es decir así como ocurre en el brasil o como ocurre este en situaciones como incluso la de ecuador las leyes se van forjando según la presión y la manipulación que se pueden tener y si no lo pueden hacer el uso de la fuerza es un recurso siempre a disposición de ellos en ese sentido es que este yo digo no basta este asumir que formalmente tenemos leyes cuando este el contexto en el que nos estamos moviendo es un contexto de golpe y en los golpes de estado que tenemos como experiencia en toda américa latina argentina o brasil sabemos que lo que se impone es la fuerza antes que la legislación después buscan legalizarse quizás y por eso les digo que este lo que se nos viene en estos en estos meses que todavía nos resta es la reorganización interna que estamos realizando para poder tener en primera instancia librar la gran batalla del control del proceso electoral tener el control social que los jurados cumplan su papel a lo largo de todas las mesas a nivel nacional tener los observadores y los veedores en todos los espacios pero también en la perspectiva de cerrar puertas frente a la posible manipulación incluso informática que se pudiera dar en el propio tribunal electoral donde todos ya conocemos este tribunal electoral tiene digamos gente que ha sido que tiene una perspectiva adecuada de la institucionalidad pero también tiene nombrados por el propio gobierno golpista y en esa perspectiva también tiene USAID como asesores técnicos del sistema informático en este momento y la pregunta viene USAID nunca ha sido experto en temas informáticos ni electorales y sin embargo está presente convocado por el tribunal y convocado por el gobierno golpista para este apoyo entonces tienen ellos todas las condiciones para generar un fraude para generar una una situación nuevamente de continuidad golpista y eso es ante lo cual nos tenemos que preparar nos tenemos que preparar la gente tiene rabia tiene este desesperación pero también este se debe sumar conciencia y certeza de que el cambio que vamos a vivir electoralmente es una apuesta que tenemos que defender hermano una una pregunta puede ser que caiga y tengamos de retomar por la cuestión de los 45 minutos no leo no 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 va a caer yo ya arrume aquí listo listo bueno me gustaría que hablara en relación al papel de los medios de comunicación en esta pelea porque tienen sido una arma fundamental de de propaganda de manipulación y son monopolios que se están poniendo al servicio de de la mentira ¿no? de la farsa ¿cómo evalúas eso? bueno una de las primeras jugadas del proceso del golpe ha sido ocupar todos los medios de comunicación y hoy tenemos un monopolio de del gobierno de transición en todos los medios de comunicación televisión y radio que hacen propaganda abierta por este el gobierno golpista y ahora por la candidatura de la presidenta Áñez pero junto a eso por supuesto una lluvia de acusaciones de diversa índole sobre el el masismo no solamente entendido como quienes han sido parte del gobierno sino toda protesta toda forma de organización es masista para ellos en la medida en que este reclaman no solo derechos sino supuestamente van a buscar confrontación con el golpismo vigente además tenemos un bombardeo de por supuesto de robots de gestores de digitales en las redes este que ellos también buscan bombardear a través de estos espacios no solo propaganda sino también antipropaganda en relación a este todo el proceso anterior que se ha vivido en bolivia y ante la situación que podemos vivir hacia adelante esta es la situación son pocos los espacios son espacios más bien de redes que se han creado de manera alternativa en algunos espacios incluso rurales han empezado a utilizar de forma sistemática los celulares este el tema de los mensajes para poder tener su propia red de información alguna radio como causar un coca desde el chapare es la que mantiene una red internacional y nacional de comunicación que ha permitido también este tener voces alternativas pero en general estamos hablando de que los medios de comunicación y los periodistas este que están en estos medios se han vendido o están asustados frente a este a la remitida gubernamental que ha acopado todos los espacios de propaganda los espacios de comunicación los espacios de de noticias etcétera etcétera lo que te iba a preguntar es un poco digamos así se va a salir un poquito del tema principal pero que obviamente tiene todo que ver bueno hemos hecho una serie de entrevistas con con diversas figuras en Bolivia y mucho se habla bueno no solamente en nuestras entrevistas pero en los medios internacionales mucho se habla del interés gringo en el litio entonces yo te pregunto ¿qué comentas acerca de estos intereses económicos a partir de la mineración a partir del agronegocio y cómo que se relacionan con todo el cuadro que estamos dibujando en esta entrevista está claro que los intereses imperiales y geopolíticos están dirigidos en esa condición no solamente respecto a lo que ha pasado sino lo que ha sido el acontecer geopolítico a nivel mundial y este el tema de Venezuela y el petróleo en los países árabes estamos hablando que el litio que había sido asumido como una política nacional el hecho de poderlo industrializar desde nuestros propios recursos asociados con tecnologías de afuera en este caso en un primer momento con una industria alemana se truncó como posibilidad por parte de este gobierno y más bien está buscando desesperadamente en el tiempo que tiene poderlo comercializar o hipotecar a una empresa en particular norteamericana esto es parte de lo que no se comenta en voz alta pero es parte de los propósitos políticos que hemos vivido junto a eso por supuesto los intereses de los lacayos locales y principalmente de la oligarquía del oriente que han buscado extender la frontera agrícola han legalizado el tema de los transgénicos y hoy mismo frente a una situación como la que vivimos el año pasado que es un incendio de dimensiones gigantes que fueron parte de la estrategia electoral el año pasado para atentar con el tema de acusar con el tema de atentado ecológico a Evo Morales hoy mismo un incendio de una proporción parecida no tiene ningún tipo de atención y nos demuestra que hay una manipulación de muchos factores para poder potenciar una visión en esa perspectiva pero que además no es solamente el deshacer el generar incendios sino justamente avanzar en la frontera agrícola en relación a muchos espacios que permitirían un mayor espacio para la plantación de soya y algodón que son los productos industriales de ese sector entonces son intereses concatenados tanto los intereses imperiales como de los sectores oligárquicos que están en ese sentido se ha devuelto algunas acciones a las empresas en el tema telefónico también y se ha buscado justamente asumir de que las empresas estatales son deficitarias el mismo discurso que hace 20 años el neoliberalismo esgrimió para poder privatizar el conjunto de las empresas estatales que se tenían pero el tiempo se les acaba y hoy están en campaña electoral asumen de que ambiguamente tienen que hacer campaña aunque no crean en ella no crean en las elecciones mismas pero la presión popular e institucional y todo lo que se viene adelante creo que es una fuerza importante que nos acerca hacia el 18 de octubre y con la cual tenemos que asumir con la ciudadanía en su conjunto el gran reto de preservar el voto popular Juan te hago la siguiente pregunta hay es interesante observar que el MAS está generando a raíz de esta crisis política en nuevos liderazgos sociales territoriales y juveniles eso se refleja en las listas de diputados y senadores donde se ve muchas mujeres y mucha juventud eso creo que es un factor de renovación necesario y a su vez un programa de gobierno que demuestra esa experiencia que obtuvo el MAS en estos 14 años de proceso de cambio te pido quizás un ejercicio de imaginación una ucronía política que es que como imaginas un gobierno de Arce y Choquehuanca dos ministros quizás dos de los más destacados en los tiempos de Bob Morales el milagro económico boliviano como llaman algunos la cara indígena por el otro lado de Bolivia en el exterior y eso naturalmente generaría una rotación de liderazgo por lo que implica esas dos figuras al frente del poder ejecutivo y la reposición de Bob Morales en un nuevo rol además al no ser candidato ¿cómo crees que 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 sería un nuevo gobierno con esta excepcionalidad que es sin Bob Morales y sin Álvaro García Linera al frente y cómo crees que además el MAS el pacto de unidad se reconfiguraría con estos dos nuevos liderazgos creo que vamos a transitar a un momento diferente de nuestra historia que tiene muchos de los componentes del pasado pero tiene muchos otros nuevos como bien lo mencionabas habrá que decir en principio que el liderazgo de Evo Morales sigue estando vigente en muchos sectores de la población boliviana es decir a lo largo de mucho tiempo se ha generado una suerte de más evismo que masismo significa que la adhesión al líder ha sido más importante para generar las victorias de la historia hace mucho y su apoyo y en esa perspectiva aquí hay un tema de reorganizar el masismo en el sentido de la construcción del liderazgo colectivo es decir hay nuevos liderazgos sin duda pero que tienen que transitar hacia no sé un proceso de repolitización porque en el pasado también como parte de la autocrítica se ha visto que bastaba que estuvieran en las calles bastara que fueran indígenas originarios campesinos para reivindicar en sí mismo al estado plurinacional y su esencia revolucionaria y no fue así muchos sectores que lograron una mejor condición de vida este se mantuvieron o neutrales o se o se pusieron demasiado críticos en relación a sus propias expectativas individuales antes que colectivas entonces hay y debe haber un proceso de autocrítico de deliberación de mirada distinta que la estamos haciendo en medio de todas estas situaciones de autoritarismo de dictadura y de elecciones tan cercanas es decir hay renovación hay mucha rabia hay mucha expectativa al mismo tiempo y todo eso también se está volcando en algunas expresiones que son importantes que la gente las recoja que es el hecho de que no vamos a volver a una situación como los pasados 14 años que significa que estamos entrando a una situación en la que el país está en una situación grave de crisis económica tenemos una crisis de credibilidad en todos los órganos del poder público es decir tenemos que reconstituirnos nuevamente a nivel estatal pero también a nivel orgánico de las organizaciones sociales para recuperar la credibilidad en las dirigencias en las movilizaciones recuperar las calles porque ese ha sido uno de los fuertes que ha tenido el más en el pasado que es junto a las victorias electorales tenemos la victoria de las calles que ha sido el espacio prioritario de movilización de la gente junto a eso tenemos que ver que lo orgánico tiene que también reconstituirse y repolitizarse porque necesitamos que nuevos dirigentes una renovación de dirigentes pero que también se repoliticen puedan generar transformaciones reales en el horizonte asumir que el horizonte político radical de las organizaciones ha sido el socialismo comunitario ha sido un horizonte que ha sido dejado de lado por la institucionalidad estatal que ha priorizado la modernidad y hoy todos juntos estas diversas miradas unos más radicales otros más institucionales estamos juntos para pelear por una primera gran batalla que es la batalla electoral después y paralelamente tenemos que pelear por repolitizar y discutir los temas centrales dar espacio a la autocrítica que va a ser importante y generar el liderazgo colectivo que nos es tan necesario es decir todos estos elementos los tenemos que conjuncionar en este momento de cara a un proceso electoral que se nos viene encima y que en muchos sentidos por inercia lo vamos a ganar lo estamos ganando y sabemos que posiblemente esa victoria en este caso no nos tiene que sorprender sino prepararnos para la administración del conflicto para la administración de la crisis que tenemos que cabalgar hacia adelante Bueno me gustaría agradecer tu participación y que dejara una muy cortita palabra en relación a la importancia de los veedores internacionales del acompañamiento de la prensa internacional de los movimientos sociales para que la victoria sea respetada bueno creo que en medio de las condiciones que nos tocan en medio de los miedos mundiales con la pandemia este debemos una vez más decir que ese no puede ser un argumento para atropellar la democracia y es responsabilidad no solamente de Bolivia en este caso que los movimientos sociales están poniendo el cuerpo el pecho y el voto sino este a nivel mundial de todos los movimientos democráticos y progresistas el acompañarnos para que esto sea una realidad y que se respete y que se reivindique una vez más la democracia en Bolivia las miradas de los que estén presentes nos ayudarán mucho a ratificar que esta mayoría si tiene una voluntad de este de seguir con un camino de transformación y revolución en Bolivia frente al golpismo que hemos vivido en los últimos tiempos eso es lo que se tiene que constatar con el voto se tiene que constatar con la presencia y nos daría mucho ánimo contar justamente con todas estas fuerzas democráticas en su representación aquí en nuestro país para que nos den fuerza nos den seguridad y nos den solidaridad para seguir el camino de la democracia muchas gracias hermano a ustedes hermanos